¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y por fin decidí ponerle cara a este canal y para los que no me conocen mi nombre es Itlali, sé que muchas de las personas que me siguen saben quién soy, me conocen, nos conocemos personalmente o bueno, no sé qué tantas sean, creo que son pocas las personas que me conocen, para los que no me conocen, bueno, aquí estoy, soy yo no me había presentado antes porque no me había tenido como el tiempo de organizarme, de pensar qué decirles y bueno, como todo ese rollo de la presentación, pero bueno, aquí estoy y de ahora en adelante en el video de hoy traigo una idea súper bonita, como siempre, una manualidad y estoy ya súper navideña esta es mi fecha favorita del año y estoy súper emocionada haciendo cositas, manualidades y reciclando con una decoración que está muy de moda y es la decoración Frozen, Navidad Frozen y va como en colores fucsia, en verde manzana, en rosa, en plateado, en gris, bueno, va como con esas tonalidades un poco más alegres y hoy vamos a reciclar esos adornitos que tenemos como ya de un tiempo atrás del año pasado, el año antepasado, que estamos cansados de verlos igual, los vamos a reutilizar y vamos a hacer algo mucho más bonito con estos accesorios entonces vamos a comenzar, pero antes de eso quiero pedirles que si no se han suscrito se suscriban aquí abajo, en el botoncito rojo, que me dejen todos sus comentarios y si este video les gusta mucho, por favor me dejen sus deditos arriba y me ayuden a compartirlo la verdad es que estoy muy muy contenta y de una vez quiero aprovechar para agradecerle a todas esas personas que se han venido suscribiendo y me han dado absolutamente todo su apoyo es que este es un sueño para mí, se está haciendo realidad y ustedes son parte de él entonces estoy muy muy agradecida y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con el video y los materiales que utilizaremos para la manualidad del día de hoy, que será un lindo centro de mesa son piñas, bolas de icopor, estas son súper pequeñitas, ustedes vayan a la papelería y pregunten por el tamaño más pequeño que tengan, vamos a utilizar los colores que ya les dije vamos a utilizar morado, fucsia y este azulito como celeste que son los colores de los vestidos de las princesitas de Frozen una pistola de silicón, un cúter un sharpie o algo que les sirva para escribir sobre pintura, un lápiz un acrílico de color piel o carne como lo conozcan en tu país, este es buenísimo un pincel y vamos a utilizar estos dos aros de icopor, uno es de 40 y el otro es de 20 de diámetro vamos a utilizar cuerda, si tú no tienes cuerda puedes utilizar lana o colita de rata, lo que tú prefieres y este acrílico que como siempre yo utilizo pinturas pro Disney, este me encanta porque es al frío y basta con una sola capa para que todo quede perfecto les voy a dejar el color, este es al frío como ya les dije y este es el color níspero en el número 088 y es buenísimo, a mi estos productos de pro Disney me encantan, se los recomiendo muchísimo también vamos a utilizar esos adornos que estamos cansados de averiguar todos los años que ya no queremos verlos igual o no queremos verlos más, entonces por eso vamos a hacer este centro de mesa para darles como un aire distinto si tú no tienes estos accesorios puedes comprar el foamy de color plata y hacerlos estas bolitas también me quedaron de otra manualidad y eso también las compré el año pasado entonces listo, vamos a comenzar y bueno mis amores como vamos a utilizar pintura vamos a proteger nuestra área de trabajo yo puse esta hojita de periódico y ahora voy a tomar una gotita de mi color piel o carne y voy a empezar a pintar todas las bolitas que voy a utilizar para las caritas de mis gnomitos vamos a hacer un par de gnomos para decorar nuestra corona, entonces estas van a ser sus caritas las dejo de lado para que se sequen y voy a empezar a envolver el cordón o la cuerda o lo que tú tengas alrededor del aro, voy a hacer más o menos 7 vueltas, voy a cortar con la ayuda del cúter y voy a pegar muy bien con silicona voy a hacer lo mismo del lado de enfrente así como lo pueden ver ahí en el video, tomo más o menos la referencia de donde pegué para que me quede enfrente a frente, ahí me quemé horrible con la silicona y bueno, cuando terminamos así es como debe verse voy a tomar mi acrílico, este es el color cafecito, pues el que ya les mostré es un tono súper lindo y voy a dar una mano de pintura, una capa de pintura a mi rosquita para que se vea como más bonita voy a pintar ahí donde les estoy señalando con la pintura y así es como deben quedarnos oh por dios, acabo de darme cuenta que me faltó pintura pero bueno, no importa, ustedes pueden pintar súper bien les recomiendo que pinten por arriba y por abajo para que el acabado quede perfecto ahora en las partes contrarias del aro de la parte de arriba vamos a pegar también el lazo, así como lo pueden ver ahí a este decidí solo darle 3 vueltas para que no me quede como tan cargado el centro de mesa igual voy a tomar el punto de referencia de enfrente y voy a hacer las mismas 3 vueltas para que nos quede así ahora voy a pegar de la parte de abajo y así es como debe quedarnos con ese huequito en medio porque lo vamos a necesitar así es como debe verse y así nomás se ve como lindo y vamos ahora a hacer nuestros gnomos que van a ser los guardiales de la vela de nuestro centro de mesa voy a tomar este foamy y voy a hacer como una especie de u voy a cortar de estas dependiendo de la cantidad de gnomos que voy a hacer voy a cortar 2 por cada gnomo estos serán los pies y los otros serán como los guantecitos o mitoncitos o como ustedes le quieran llamar yo decidí que mejor los voy a hacer todos en un solo tono y voy a hacer aquí el gorro de mi gnomo entonces mido la cabecita de mi gnomo y hago como un conito voy a cortar el exceso y luego lo voy a pegar pongo bastante silicona con muchísimo cuidado no se vayan a quemar por favor porque aún me duele el quemón pongo silicona y voy asegurando mi gorro así es como debe verse y ahora vamos a hacer la parte linda y es esta carita voy a dibujar dos u y una tercera y listo ahí está mi carita si ustedes son mejores con el dibujo les van a quedar preciosas y se pueden imitar otra cantidad de cosas ahora voy a pegar la cabecita a mi piña voy a hacer un poquito de presión la voy a sostener ahí por un ratito hasta que fije muy bien y luego si voy a empezar a pegar las otras partecitas a ver no se que paso creo que la despegue de otra piña y la volví a pegar si eso fue lo que paso ahora voy a pegar sus piecitos así en la parte de abajo ay se ven preciosos la verdad es que este foamy le da mucha vida a cualquier cosa que tu hagas y ahora voy a pegar sus mitoncitos y ups se cayó el pobre gnomo y listo quedan preciosos yo voy a hacer solamente dos de estos ustedes hagan los que quieran y de los colores como los quieran y ahora vamos a decorar nuestra corona y en la parte más divertida yo tomé todas esas bolas que ya no utilizaba para el árbol y las puse ahí y bueno primero como que acomode todo lo que quería poner vi donde le iba a ir poniendo y luego si empecé a pegar con mi silicona y ahí estoy yo en el reflejo de la bola voy a pegar estas estrellitas como esos copitos de nieve si tu no los tienes los puedes hacer con un moldecito lo bajas de internet lo pasas a tu foamy escarchado y ya está voy a pegar mis guardianes de la vela y esta será la parte de atrás de mi centro de mesa para que las personas que estén del otro lado no queden como viendo solo el licopor y la cuerda sino que ven algo más bonito y voy a poner estas tres bolitas que las amarré por la parte de atrás con los cordoncitos que ya traen y me quedaron preciosas voy a poner estas otras bolitas aquí para que no se les vea como los espacios ahí al lado de los gnomos y ahí estoy nuevamente yo en el reflejo de la bola esta no ocupo pero no importa así se ve precioso y bueno mis amores así es como nos va quedando yo no tengo una vela súper grandota entonces tomé una vasijita y la puse como base y ahora sí voy a poner esta velita que tengo ustedes pueden conseguir una vela mucho más bonita algo que venga como en vidrio y si no pues la dejan así o le ponen glitter o cualquier otra cosa y bueno mis amores ahora sí esto fue todo por el video de hoy no olviden suscribirse mil y mil gracias nuevamente por todo el apoyo por todo el amor por todos los me gusta por todos los comentarios gracias por suscribirse si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban para que no se pierdan ningún otro videito entonces nos vemos hasta el próximo adiós un saludo un saludo